Música 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 Si moco y la de cambuchica moco y la de caigú Doye caía ya espete y barrigo se va a guiar tú Da en donde lo que gusta en Maracán y apurajé Se coje de ser un patria ese año me halla pa' ayer He pensado a mí nada a vender, hay rumas con su corazón Roja y puro, roja y jugué, la y cosen del alrededor La hija tuya sea de pava, esa y te va a la roja y puro De yesemo entre dos a canar en mi voz El día más nos bajará en un roco puraje De mandú a mí llegué entre dos en la y cosen En el nombre del teniente Emiliano R. Fernández Tengo al pie de mi bandera al tomar una canción Por sus trovas encendidas y su talla que fue grande En defensa del terruño frente al bardo invasor Encarnó todo el coraje de los prósteres de mayo La bandera legendaria del gigante mariscal Y portando en mi batalla la mochila sin desmayo Puso el pecho a la metralla con un loa al paraguay Música 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 Fue cruzando los esteros rojas y el bajo becado La guitarra bajo en brazo musicando una canción Y era el cántico sonoro de Ángel Pájaro Campana Como hito a la avanzada de la suerte del malón Y es el alma del teniente Emiliano R. Fernández Que doquiera va dejando una oda apasionada Por sus trovas encendidas y su talla que fue grande Que dan ara de la patria como gloria nacional Música Ajá que usted va escribita a la elegida estrella A esta niña Graciela Puerto Iralapote Y antes de ese ayer De aquí a uno tiempito Taja, eva, lampa, delito, baja y jure se pegó Soy un pájaro ribeño Que así nomás nos agarra Aquí en Puerto Iralapote Música 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 Un amable serenata, te sorprenderás soñando, algún bohemio cantando de palma y te recibí. A un juego que pensa a mí, de esa expresión lejana, con muy rima y mera y llara, me cuida, fui por mí. A Dios ya llega mi hora, hago agente pues tu amigo, no soy ningún atrevido, hago morante super. A Dios ya llega mi hora, alguna vez te vuelve, de mi familia lo voy a ir, a esa niña animada. A Dios ya llega mi hora. Concepción, querido, la perla del norte de mi ciudad, Florida Yo tu fiel trovero te canto estos versos de admiración Soy tu hijo amado Hugo Elionante que nunca te olvida Por eso te traigo con todo cariño mi saludación Muy cerca se encuentra la ciudad Loreto y paso Barreto También paso Orqueta donde al lado pasa Río Aquirabá Llevo en mi recuerdo la ciudad Belén, Orqueta querida Cruce Bellahú y paso Motú de mi Paraguay Entre la verde floresta de mi concepción, querido Coana, Genoimita, Estancia, Ponate y Té La Elvira, Teodoro, Pelo, Mabel de San Ramón La Blanca, Santa Dionisia, Las Novijas, San José Villasana, cuatro vientos, tres estrellas, tres campanas Maestimina, Santa Ana, Ñupo, Teja, Ecalí Santa Rosa, Mandazatí, Mandu y Yu, Santa Sofía Lagunas negras, Atrementinas, Asetebas, Esamí Rosalía, Agua Fría, Recal, Después, San Fernando Prosperidad, San Diego, Poteritos, Atarumá Tres María, Ñuapuá, Isla Alta, Casa Blanca Santa Elena, Tres Hermanas, Orgullo del Paraguay Te rodean campos lindos naranjales y verdes floresta Río Paraguay, Río Aquilabán y Río Upané Y Gastón se cena, todas las mujeres son hermosas y bellas Por lo que me encantan para mí, son todas dueñas de mi ser Muy cerca se encuentra la ciudad Loreto y pasó Barreto También pasó Orqueta donde al lado pasa Río Aquilabán Llevo en mi recuerdo la ciudad de Lén, Orqueta quería Río Aquilabán, Río Aquilabán, Río Aquilabán Por culpa de una esquelita se truncó la esperanza En una fresca mañana peba oye suceder ¿Por qué dejaste mujer en un lugar olvidado? Tu madre ha encontrado, ya ayer y ya a la muerte Tal vez fue el destino que penetró en tu conciencia De recogrado y paciencia, de recogrado y paciencia Me muestra el aire y a este De ese divino papel, escrito de tu memoria Pensando a gustar la gloria, deja y conmigo entiende Pensando a gustar la gloria, deja y conmigo entiende No es para ya perder de todo la esperanza Ticatún, algún bonanza, peisajabin, te oyeré Para llevarte mujer, junto a mi madrecita Esa señora bendita, andere gente, oye Nure Tu madre a mí no me quiere porque soy un arribeño Pero un amor eterno, ar esconde, vengo a dar Ella no piensa dejarte en poder de mi persona Y yo queriéndote a sola, y ante lo huera ja Y yo queriéndote a sola, y ante lo huera ja Y triste con año nuevo, bomborea ya se haces de mi A ver a mi, ave y se le envía y juui Ayer esa ofencia a ver, hoy me we seros tuyamin Sermana, hermano cuera Mis hermanos afuera, ¿no hay me edigen Die devuelta a esta gloria,nte, vengo a dar ¡Suscríbete! 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 Mi flor Pedro Juanina Estrella de mi guía Me alumbra noche y día Huminderes Ayayayá La diosa de Amambay Se llama la maravilla Porque eres flor querida, mujer de mi soñar En tu senda florida, me trajo un día al destino En busca de un alivio, apuita, yeñapuití Porque encontré en ti, la dicha de mi anhelo Al darme tu consuelo, con hoy que año escondí Mi alma de bohemio, por eso hoy te canta Sublime serenata, mi fiel cuñata Que seas muy feliz, mi princesita santa Tu risa de fragancia, oh pase mopirí Cuñareta, tu, lucero mimi Chetaguetema, condebeque No es agüive, se queja, se palme Se jangamute, verico, bebande En mi mi paiteva, se le rondename Amor, gotiame, le cañe, cañe Se polla y le iba, allí chita pere Se le cago y coa, cuñaleza No es agüive, no es agüive Totho a mi mi, cova, cuñaleza No es agüive, no es agüive O no es agüive, no es agüive Ere minacerbe Y oci, se llara Misimisimintelo de tu acuer Se le cago, cuñaleza Lo que Register Y la chana, mi beibad Me extrañe que sea con vi Y en vos es posible a vuestangas MNCD, y vos tu curuba Y en vos si este va un minente Se puso un bajero, hago pesajapé Tengo el coba, estoy con el nivel, vive MNCD, y vos tu curuba MNCD, y vos tu curuba MNCD, y vos tu curuba Gracias por ver el video 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 que vengo a dar Recuerda, niña, al pobre ausente Este bohemio, nera y juja, florí pa' mí Que te ha dejado triste llorando En un temprano o en bota, florí pa' mí Adiós florinda lejana mía, pálida rosa, triste botín Ven a mis brazos que ya no puedo porque os duré más cerezas Flor de mi sueño dorado en verde selva nacida Mi verso de despedida, rey genuta, maypajá Dolor profundo arajá al tiempo de mi partida Imposible, mi querida, ambas tiros de yatajá El destino maldito y cruel en su ala más serupí Jamón muy bien deje guío, ojo ese pobo y yo Ay, que atunta, dice yo, tía, yo es aves de un majaguá Aupemare y pajama, quiero verte ser tu pasión Aupemare y pajama, quiero verte ser tu pasión Aupemare y pajama, quiero verte ser tu pasión Cuando en la oscura noche eres en duronero, vétame Otro y tema y maracasá no moñe en el eco de mí Aupemare y pajama, quiero verte ser tu pasión Aseye, piwa y seite y sante, vengo alante, voy Adiós, mi floreto y tama, en otro brazo gozando Ase nata, llorando, loja y ju y botemí Ay, potabarán de feliz, durante toda tu vida Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Adiós, monte, mi querida, me voy llorando por ti Ni ya ver, por eso he llegado hasta aquí señora, cumpliendo el encargo que en sueño me dio, su esposo querido, Nieko Ayala, aquel Emiliano que jamás murió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que 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 que